Desde Argentina Maricel Y esta vez Fernando Burgos Y los mensajeros de amor Eres lo que a mi vida Le ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gustas y tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viva mejor Todos amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Oh, 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 oh Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo no imaginaba Esto que me floreció Ahora me haces tan feliz Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se vive mejor Todos amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Oh 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 ohh Oh 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 ¡Gracias!